Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Virgian y hoy cumplo una deuda personal. Pues voy a tocar el tema de Sor Teresa, que Pradecini en su psicografía nos invita a reflexionar tanto a hombres como a mujeres. Pues si bien Sor Teresa es una auténtica femenina, no feminista, hace honor a la feminidad y no como las feministas de hoy en día, es muy importante para el hombre, como lo dice Benjamín Solari Pradecini. Por eso no los entretengo más y, saldando mi deuda personal, los invito al siguiente video. Muchas gracias. Pradecini nos dice, lectora será la mujer de libros. Santa Teresa dice, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia, patrona de los escritores. Veamos lo que dice el profeta Pradecini, ¿debe el hombre detenerse? Sí, leyendo a Teresa de Jesús. Y ahora veremos en un efecto doble espejo a Sor Teresa, la Santa Española. Veamos lo que los dibujos nos muestran. Y sí, veremos un corazón. Santa Teresa de Jesús, poesía y pensamientos. La femenidad de la más mujer de la santa, Santa Teresa de Jesús. Analizamos las características de lo femenino y no de lo feminista, como se dice ahora. Partiendo desde lo más profundo de su ser, de la esencia de ella, de la esencia de mujer. Y ver en él, el reflejo de esos rasgos en Santa Teresa. Vemos un carácter femenino de sus debilidades y de su conversión. Para destacar, que la obra de Dios en Santa Teresa llevó a plenitud su persona. También en su ser mujer, como se refleja en su maternidad espiritual. Volvemos con esta psicografía. Lectora será la mujer de libros, diarios, revistas. La mujer aventajará al hombre. Santa Teresa dice, lee y conducirás. No leas y serás conducido. La Teresa de Jesús, doctora de la iglesia, patrona de los escritores. Y siguiendo con el efecto doble espejo, en la psicografía de Sor Teresa, vemos corazones de distintas formas. Y mucho tiene que ver con sus frases y pensamientos. Veamos los pensamientos. Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor. Volvamos a esta psicografía. ¿Debe el hombre detenerse? Sí. Leyendo a Teresa de Jesús. Sor Teresa. Vemos corazones. Y esta frase, para mí la oración, es un impulso del corazón. Una simple mirada dirigida al cielo. Un grito de agradecimiento y de amor. Tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra es algo grande, algo sobrenatural, que me dilata el alma y me une a Jesús. Santa Teresita del niño de Jesús. Otra oración que hace alusión al corazón. Sí, toda mi fuerza se encuentra en la oración y en el sacrificio. Son las armas invencibles que Jesús me ha dado y logran mover los corazones mucho más que las palabras. Lo único que nos lleva al cielo es el amor. Fíjense en cómo, tanto por la vecina y como Sor Teresa, por eso nos hace hincapié en esta santa, el profeta. Hablan sobre el corazón, sobre el amor. Y acá nos dice, vivir de amor es disipar el miedo de faltas del pasado. Vuelvo a esta que es muy buena. Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor. Se puede ver claramente la esencia de una mujer, la esencia femenina. Nada que ver con las feministas de hoy en día. Cuando la sombra caiga sobre el hombre que no supo ser el justo y está teniendo un libro, el Evangelio, la escritora, la doctora, que tanto le hablaba Jesús. Y una de las tantas frases o temas de los pensamientos de Sor Teresa es la caridad. Y acá Benjamín nos habla sobre la caridad deberá llegar para salvar a la humanidad, la caridad y la oración. Pensamientos y frases de Sor Teresa y de Horavezini. La oración nos da la fuerza para luchar contra los desafíos de la vida. Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Santa Teresita del niño Jesús. No hay que menester alas para ir a buscar a Dios, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí. La mujer en la liberalidad esclava es de su liberalidad. Y no será la mujer dejó de ser, mas es la mujer sin ser será y siendo regresará como Sor Teresa. Sor Teresa regresará como femenina, no como feminista, regresará como Sor Teresa de Jesús. Y acá vemos una frase de Sor Teresa que tiene que ver con la psicografía anterior de Benjamín. Tengo experiencia en lo que son muchas mujeres juntas, Dios no es libre. Qué coincidencia con el pensamiento de Sor Teresa, esta psicografía que vemos nuevamente de la mujer. La mujer sin ser será y siendo regresará. Siendo regresará. Muy bien. Veamos algo sobre la siguiente psicografía que hablará sobre lo sacro. Y este artículo lo muestra Arte Sacro Teresiano, acercamiento a Santa Teresa a través del arte. Lectura Sacra regresa. Vemos de puño y letra de Santa Teresa. La recuperación de cartas. Podríamos afirmar que a través de sus escritos, su experiencia espiritual, forma de vida y las fundaciones de conventos de Carmelitas Descalzas, Teresa encontró su modo de comunicarse como mujer. Todo su ser de mujer y su naturaleza femenina, no feminista, encontró cause a través de estos elementos que hoy siguen influyendo en la vida de hombres y mujeres que se acercan a su experiencia para leer la suya propia. En este orden, se puede hablar de la santa a partir de su condición histórica de mujer espiritual, muy distinto a lo que hoy piensa el movimiento feminista, que es anticristiano con un odio visceral hacia las instituciones religiosas. Y se afirma que la condición femenina de ella es una de las claves más decisivas para comprender la personalidad de Santa Teresa, la originalidad de su empresa reformista y la inteligencia de sus escritos. Acá vemos el pensamiento, la frase sobre la oración de Santa Teresa, la oración nos da la fuerza para luchar contra los desafíos de la vida. Su confesor le advirtió a Santa Teresa que dejar de rezar y de meditar sería entregarse incondicionalmente al poder de Satanás. Le recomendaron que para orar con más amor y fervor, eligiera como maestro de oración al Espíritu Santo y que rezara cada día el himno, ven creador espíritu, nada que ver con la feminista, ¿no? Sí, una gran femenina, una esencia de santa mujer. ¡Suscríbete al canal!